En los años 70, la banca no se parecía en nada a lo que es hoy en día. Era aburrida, no se hacía mucho dinero, de hecho creo que lo más entretenido que había eran los bonos. Pero todo esto cambió cuando apareció Lewis Ranieri, que con una simple idea cambió no solo la banca, sino el mundo entero como lo conocemos. La idea era muy simple, crear un bono respaldado en hipotecas, en miles de ellas. Este sería un bono clasificación de riesgo triple A, porque obvio, ¿quién no paga sus hipotecas? Este producto muy rápidamente pasó a ser el producto financiero número uno. Los ahorros y las acciones perdieron todo su encanto. Los banqueros se hicieron ricos con todo lo que esto conlleva. Esto impulsó tanto la banca que se convirtió en la industria número uno de Estados Unidos. Tuvieron que pasar casi 30 años hasta el 2008 cuando todo se fue al carajo. Lo que se trajo abajo no solo fue la economía americana, sino al mundo entero. Y aunque la mayoría no se lo veía venir, algunos sí lo hicieron. Solo algunos tipos raros y desadaptados se dieron cuenta de que algo grande se venía. Y lo único que realmente hicieron para darse cuenta fue observar. Esta película está basada en hechos reales y trata de explicarnos de la forma más simple posible lo que pasó en la crisis subprime de 2008. Lo hace a través de tres historias de personas que supieron ver lo que se venía y sacaron provecho. El primero fue Michael Berry. Era un médico cirujano de profesión, pero un maldito obsesionado y genio matemático, por lo que se movió al mundo de las inversiones fundando Sion Capital y luego se centró en inversiones personales. Michael siempre tuvo problemas en interactuar con las personas. Se sentía mucho mejor solo. Hasta cuando trataba de alabar a alguien, lo hacía mal. Esto no tiene nada que ver con la película, pero el 2023 se volvió a escuchar de Michael Berry. ¿Contra quién estará apostando? Les cuento al final del video. Vemos a Michael contratando a un nuevo trabajador para su firma. Está desarreglado, con los pies sobre la mesa, inclusive se los está rascando. A su nuevo trabajador le hace un pedido bastante peculiar. Que investigue los bonos hipotecarios más importantes. Quería saber el detalle de las miles de hipotecas que contenía cada uno de estos bonos. El segundo era Mark Bond. Otro inversor, pero con un perfil totalmente diferente, ya que él odiaba profundamente Wall Street porque su hermano había muerto en la crisis del 2009. A diferencia de Michael Berry, no era un genio matemático, pero sabía observar el mercado y meterse en el detalle. Vemos a Mark entrar a un grupo de ayuda para personas con ira, pero hasta para eso era desadaptado. Toma una llamada y se va. Michael comienza a revisar él mismo las hipotecas que contenían estos bonos y se da cuenta de que algo andaba mal. Muchas hipotecas con retraso o impagas. Llama a Lawrence, quien aparentemente es el presidente del directorio del fondo de inversiones donde trabaja y le dice que quiere jugar en corto en contra del mercado de viviendas. Vender en corto es un producto financiero que se utiliza cuando crees que unas acciones van a bajar su valor. Lo que se hace en ese momento es que le pides prestadas esas acciones a cualquier propietario, sales al mercado y las vendes, pero con el compromiso que en algún momento vas a tener que comprarlas para poder devolverlas. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Imagina que crees que las acciones de NVIDIA van a bajar de precio y que están 200 dólares. Vas donde un broker y le pides 10 acciones prestadas. En ese momento sales al mercado y las vendes. Entonces, ¿en cuánto las vendes? En 2.000 dólares. Y en un mes esas acciones bajan a 150 dólares. En ese momento vas, compras las acciones por 1.500 dólares y se las devuelves al broker. Entonces, ¿con cuánto te quedaste? Con 500 dólares. Eso es vender en corto. A nadie se le ocurriría hacer esto en contra del mercado de viviendas, ya que todos los especialistas decían que era un mercado sólido. Michael dice que estos bonos están llenos de hipotecas riesgosas y que cuando la tasa de interés se ajuste en el 2007, la gente dejará de pagar. Y que si solo el 15% lo hace, los bonos no valdrían nada. Ahora vemos a Margot Robbie explicando lo que había pasado. Estos bonos fueron extremadamente redituables. Todos los compraban y mucha gente se hacía rica con ellos. Pero en algún momento las hipotecas de valor o con bajo riesgo se iban a terminar, por lo que muchos bancos comenzaron a incluir hipotecas de alto riesgo. Las famosas hipotecas subprime. Se supone que estos bonos deberían estar compuestos en 65% por hipotecas triple A. Pero Michael había descubierto que no era así. La idea de jugar en corto contra estos bonos era tan particular que ni siquiera existía un instrumento para poder hacerlo. Mark era un escéptico de nacimiento. Al punto que cuando era niño, el rabino habló con su mamá porque Mark estudiaba mucho para encontrar las inconsistencias en la existencia de Dios. Mark tenía su propio fondo. Tenía un gran olfato para encontrar fraudes y no tenía ningún reparo en sacarlas a la luz. Michael comienza a ir donde las grandes bancas de inversión para jugar en corto contra los bonos hipotecarios. La jugada era aparentemente tan tonta que todos aceptan. Para asegurarse que ambas partes paguen, los fondos diseñan una estructura de pagos en caso del mercado colapse, pero en contraparte, si el mercado aumenta de valor, Michael tendría que pagar primas mensuales. Michael Berry termina apostando en corto una suma de 1.300 millones de dólares. Y mientras él lo hacía, todos festejaban pensando que hacían dinero fácil. Jair se entera de lo que está pasando tomando en un bar. Mientras los agentes celebran sus jugosas comisiones, Jair se entera que han jugado en corto contra los mayores traders y fondos de la ciudad, incluyendo al Deutsche Bank. Michael le cuenta a Lawrence lo que había hecho. Lawrence le dice que la empresa no apoya esas transacciones, pero Michael le recuerda que tiene total autonomía de cómo invertir el dinero. Increíblemente, las hipotecas siguen subiendo y Michael Berry tiene que pagar las primas, por lo que las primeras reacciones de los inversores comienzan a llegar. Mark creó su fondo con respaldo de Morgan Stanley. Él era muy bueno, pero era imposible que trabajara con alguien más, por lo que también forma un equipo de desadaptados que se adaptaban bastante bien a él. Reside una llamada intrigante de Jair sobre jugar en corto en contra del mercado de viviendas. Jair quería algún inversionista para jugar en corto como lo hizo Michael, pero todos lo habían rechazado. Acá se muestra la famosa escena del juego de Jenga, donde se muestra cómo están estructurados los bonos hipotecarios, y donde se muestra también que la estructura de estos ya no respetaba que tenían que ser más del 65% AAA. Estos bonos estaban estructurados por rangos. Eso quiere decir que tú podías escoger y comprar AAA, BBB o B, y como todo producto financiero, a mayor riesgo, mayor ganancia. Pero este caso era especial, porque no eran independientes. Esto quiere decir que si las hipotecas B dejaban de pagar, afectaban a todos los demás tramos. Jair explica que el impago se fue de 1 a 4%, y que podía pasar al 8% donde todo colapsaría. Acá es donde se comienzan a ver las primeras pinceladas de corrupción, o por lo menos de negligencia. Porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero nadie hacía nada porque todo el mundo estaba haciendo negocio con eso. Cuando los bancos tenían muchas hipotecas con riesgo, las agrupaban formando los famosos CDO, y les asignaban AAA de riesgo cuando claramente no lo eran. Ahora nos muestran a Anthony Bourdain haciendo una analogía entre tirar el pescado de un restaurante cuando ya no se puede vender como nuevo, o haciendo un guiso donde sería un producto totalmente nuevo. Entonces, en ese momento, ya tenemos dos productos que son una mierda. Los bonos hipotecarios y los CDOs. Ambos muy vendidos, codiciados, y nadie preguntaba nada. Lo que dice Jair es que es cuestión de tiempo antes que se desplome todo el mercado de viviendas americanas. Mark quiere que sea verdad, a pesar del escepticismo de su equipo. Los terceros son Charlie Geller y Jimmy Chipley. Yo lo llamaría los niños con suerte. Dos inversionistas con fondos privados aparentemente muy capaces, pero que simplemente se encontraron un reporte en la recepción del JP Morgan cuando fueron rechazados para invertir por tener fondos muy pequeños aún. Estos chicos, si bien no tenían mucha experiencia, tenían la suerte de haber tenido un vecino experto por alrededor de bolsa que salió del negocio asqueado. Mark tiene una forma diferente de comprobar lo que estaba pasando a Michael. En vez de sumergirse en los números, lo hizo en el campo. Mandó a su equipo a analizar lo que estaba pasando en uno de los puntos más importantes inmobiliarios del país, la Florida. Lo que encuentran es alarmante. Casas vacías, retraso de tres meses en pagos de hipotecas, la facilidad con que otorgaban los créditos ya rondaba con lo ilegal. Lawrence visita físicamente a Michael en la oficina. La discusión se torna calorada. Lawrence quiere que Michael venda ya los swaps para no perder más dinero. Pero Michael se niega. Lo que han pagado en primas ya son 90 millones de dólares. Es decir, sus inversionistas van perdiendo eso con su estrategia. Las investigaciones en la Florida continúan. Hablan con corredores hipotecarios y les comentan cómo han aumentado los precios de las casas, pero al mismo tiempo que muchos quieren vender. Un dato importante era que el 90% de las hipotecas que se vendían era con interés variable. Y esta ley se iba a comenzar a aplicar a partir del 2007, lo que iba a incrementar obviamente el costo de las hipotecas, por ende las moras y los impagos. Sin embargo, las comisiones que le daban a los vendedores eran mucho mayor si vendían las hipotecas con esta clase de interés. Los créditos se daban sin ningún tipo de evaluación. Es más, dejaban en blanco esa parte de las aplicaciones y así todo, los bancos las aceptaban. Era tan sencillo que le daban los créditos a strippers sin ningún tipo de sustento de ingreso. Algunas de ellas llegaron a tener 5 casas. Salen de la Florida y no les queda ninguna duda que existe una burbuja. Llaman a Yerd y le confirman que comprarán. Charlie y Jimmy se comunican con Ben. Le envían la información y aparentemente el reporte es correcto. Existía una burbuja. Les recomienda jugar en corto contra los CDOs. Es la apuesta más segura. Según sus propias palabras, eran pura mierda. Acá ya podemos ver indicadores clarísimos de corrupción. Supuestamente los CDOs deberían estar compuestos 90% por acciones AAA. Pero cuando entrabas a ver el detalle, la mayoría eran B o B menos que habían sacado de los MBS. B los termina ayudando para que saquen su licencia y puedan jugar en corto. 11 de enero del 2007. Algo pasa. Los impagos de las hipotecas llegan a un pico histórico. El mercado da todas las señales, pero los bonos no bajan de precio. El mercado continúa como si nada. Mark, Michael y los niños con suerte están perdiendo dinero porque deben pagar las primas mensuales a los bancos donde apostaron en corto. Los bonos siguen siendo AAA, lo cual en situaciones normales y legales sería imposible. El mercado se protege a cualquier costa. Y cuando digo a cualquier costa, me refiero a corrupción. Los primeros implicados a la vista serían las calificadoras de riesgo. Mark se reúne con una de ellas y después de algo de presión le dice lo que está sucediendo. Sí son conscientes de lo que está pasando, pero los que les pagan para evaluar son los poseedores de los bonos, un claro conflicto de interés. Y si ellos no le colocan AAA, se van a la competencia y ellos sí lo hacen. Podredumbre pura y dura. La mejor opción sin duda era seguir vendiendo en corto. Ya sea negligencia o corrupción, en algún momento el sistema se iba a quedar sin liquidez, con lo que sería imposible ocultarlo. El equipo de Mark y los niños con suerte se van a Las Vegas. El Foro Americano de Valores tendrá un congreso y es el mejor lugar para averiguar lo que está pasando. Estarán todos ahí, vendedores de bonos, prestamistas y corredores. Todos contra los que están apostando y todos los involucrados en esos temas de corrupción también estarán ahí. Empieza la convención. Dicen que todo está bien, que el mercado hipotecario es sólido, bla, 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 bla. Y Mark no se aguanta más. Levanta la mano y pregunta si existe posibilidad de que las pérdidas sean mayores a 5%. El expositor dice que no. Mark levanta la mano nuevamente y dice son cero las posibilidades de que las pérdidas paren en 5%. Contesta el teléfono y se va de la convención. Un dato curioso es que esto pasó literalmente de esa forma en la vida real. Las pérdidas del fondo de Michael llegan a 19.7%. Él no fue a Las Vegas, no se lleva bien con la gente y también sabe que no es necesario. Sabe que algo está pasando pero que eventualmente el mercado se desplomará. Todos estos temas de negligencia y corrupción lo único que hacen es ganar tiempo y retrasar la caída, pero la hacen cada vez más fuerte. Los niños con suerte saben que incluso los tramos AA se van a caer. Así que ahora apostarán también contra los bonos AA. Esto no lo hicieron ni Mark ni Michael. Apostar contra los bonos AA es algo que cualquier banco o trader aceptaría. La escena que se muestra a continuación para mí es una de las partes más importantes de la película. Cuando los niños con suerte salen festejando porque saben que el negocio que habían hecho era brutalmente bueno, Ben les dice ¿Qué carajos están celebrando? Acaban de apostar contra la economía americana y si tienen razón, muchas personas perderán sus hogares, sus trabajos, sus ahorros de retiro y sus pensiones. Y si el desempleo sube en 1%, pueden llegar a morir 40.000 personas. Siempre escuchamos que en toda crisis se abre una oportunidad y esto es verdad, pero solo para algunos cuantos, si no, no se llamaría crisis. La realidad es que en cualquier crisis son mucho más los que pierden que los que ganan. Mark habla con un gerente de CDOs. Si quiere un ejemplo de lo que es conflicto de intereses, este puede ser uno de los mejores ejemplos del mundo. En esta operación, tenemos por un lado a los bancos que venden los CDOs y por el otro lado a los inversionistas que los compran. Este gerente recibe de los bancos el financiamiento, los CDOs y los clientes. Y esta persona, supuestamente, representa a esos inversionistas. Por lo que no les interesa venderles mierda, al final, gana por los dos lados. Este gerente le explica cómo funcionan los CDOs. Recordemos que los CDOs se conforman por hipotecas. Entonces, lo que hacen ellos es armar sobre eso diferentes productos. Por ejemplo, juntas dos o tres CDOs y creas uno nuevo y le llamas CDO al cuadrado. Y sobre eso, creas otros más. Y así sigues creando más y más productos. Entonces, sobre un grupo de hipotecas reales de 50 millones de dólares, puedes crear productos que llegan a los mil millones. Para que quede claro, tienes mil millones respaldado por 50 millones y que encima son una mierda. No hay forma de parar este colapso. Mark también toma la decisión de seguir apostando contra los CDOs. Si ya llegaste hasta aquí, estoy seguro que el video te está gustando. Así que no te olvides de suscribirte al canal. Si puedes, déjame un like y activa la campanita que eso para ti es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón. Aunque demora, todo empieza a pasar. Hay mucho interés en comprar los swaps que habían adquirido Michael, Mark y los niños con suerte. Los primeros problemas de liquidez comienzan a aparecer. No existe sistema o corrupción que pueda ocultar esto. ¿Se acuerdan que les comenté que Mark había formado un fondo con el respaldo de Morgan Stanley? Bueno, resulta que Morgan Stanley podía perder 15 mil millones de dólares con esta caída. Mark sabe que si Morgan Stanley quiebra, ellos también se verán afectados. Aún así, decide no vender los swaps y esperar. a Mark lo mueve lo que es correcto más que el dinero y sabe que lo que va a pasar será una elección para el mercado. Debe suceder. Ahora, el problema ya no es tanto si ganarán o no, sino si existirá en el mercado la liquidez para que les paguen. Michael y los niños con suerte comienzan a vender sus posiciones. Michael gana personalmente 489 millones de dólares. Es 13 de marzo del 2008 y el único que no ha vendido sus posiciones aún es Mark, quien fue invitado a debatir contra uno de los optimistas que aún creía que el mercado no caería. Dice que la idea de los bonos hipotecarios inicial fue una buena idea, pero que Wall Street la convirtió en una bomba atómica llena de fraudes y estupidez y que estaba yendo en camino de destruir la economía mundial. Estos problemas de corrupción no solo eran en el sector privado sino también en el gobierno y como siempre será el ciudadano de a pie quien termine pagando. Mientras Mark habla comienzan a llegar mensajes a los celulares. Todos los indicadores de liquidez caen en picada en ese mismo momento. Las acciones de Bernsteins han caído 38% solo en el lapso de tiempo que estaban hablando. Todos abandonan la sala. El colapso empezó. Primero cae Bernsteins, luego Country White y luego Lehman Brothers. Sus acciones pasaron literalmente a valer cero. Esto fue el 15 de septiembre del 2008. Charlie y Jimmy logran entrar a Lehman Brothers mientras todos los empleados son mandados a sus casas. El escenario es desolador. Una empresa que era la cuarta banca de inversión de Estados Unidos y que llegó a manejar 640 mil millones de dólares ahora vale cero. Michael gana 489% y decidió cerrar el fondo de inversión. El costo personal y emocional es muy alto. El monto total ganado por el fondo fue de 2.69 mil millones de dólares. Mark descubre que el gobierno saldrá al rescate del sistema financiero. ¿Esto qué significa? Que van a imprimir mucho dinero, se lo van a dar al sistema financiero, lo cual se va a reflejar en inflación y finalmente lo vamos a pagar ciudadanos como tú o como yo. Esto lo vienen haciendo los gobiernos hace mucho tiempo. No importa cuánto la jodan, al final siempre existe la maquinita para imprimir dinero y generar inflación. Mark es el último en vender. El fondo ganará mil millones de dólares y él 200 millones, pero se siente mal en hacerlo. Piensa que se convertirá en una pieza más del sistema. Cuando esto terminó, solo en Estados Unidos se perdieron 5 mil millones de dólares en pensiones, 8 millones de personas perdieron sus empleos y 6 millones sus hogares. Esto no tiene nada que ver con la película pero es un bono para los que se quedaron hasta el final. Michael Berry ha aparecido nuevamente el 2023 y ha apostado 1.600 millones en contra de unos ETFs que simulan el SP500. Es algo así como que estuviese apostando contra toda economía americana.